Héctor Hugo Villegas Cebreano, dirigente estatal del Movimiento Nacional Antorcha Campesina en Nayarit, hizo público el foco rojo que viven pescadores e integrantes de este movimiento social en la cabecera municipal de Tecuala, donde podría desatarse la violencia ante la disputa de un terreno en el que se ubica la granja camarónícola, conocida como La Gata. Sí, es un hecho delicado y muy grave, y bueno, por eso fue la preocupación de nuestra parte, porque está en riesgo la vida de nuestros compañeros. Les he de decir que ellos desde hace más de 10 años venían haciendo uso de esta granja, sin embargo, pues fueron despojados en el 2001 por gente que les siente muy influyente, por gente que les siente muy poderosa, y los compañeros en ese momento lo que hicieron fue meter una denuncia en donde, bueno, pues pedían que se les restituyera la granja. Tendrá un par de meses que hay una resolución judicial en donde se ordena el que se les entregue la granja, pero obviamente que aquí es el problema, no se les ha entregado por parte de la instancia judicial, y esto lo que ha estado provocando es que la otra parte se embalentone y los agreda. En este sentido, el dirigente antorchista en la entidad señaló que es importante que el gobierno les ofrezca las respectivas garantías como ciudadano que son, pues recordó que en este caso los ánimos se calientan, lo que pone en peligro la vida de bastantes pescadores nayaritas. El día sábado hubo un incidente y el día de ayer estuvo a punto de complicarse más la situación porque cerca de 25 gentes todas armadas con pistolas intentaron agredir a los compañeros. Les hemos de decir que nosotros nos comunicamos con el secretario general de gobierno para pedirle garantías de los compañeros. Las patrullas fueron las patrullas y detuvo alguna gente, pero obviamente que, bueno, pues pudiéramos decir que eso calmó un poco el problema. Pero mientras no se restituya a nuestros compañeros de la granja, cabe la posibilidad de que en cualquier momento puedan ser víctimas de una agresión. Y en ese sentido nuestra petición va en el sentido de que se agilicen los trámites para que se les haga entrega y ellos puedan trabajar de manera pacífica, como lo ven en Hacienda anteriormente, pues la actividad que ellos realizan. Aprovechando la oportunidad de los medios de comunicación, el líder de los antorchistas en el estado anunció que ante la falta de respuesta a sus demandas, el día de mañana de nueva cuenta estarán manifestándose en las oficinas de Cedesol y por consiguiente obstruyendo la vialidad tanto peatonal como vehicular. Gracias.